Hola amigos creativos, bienvenidos. Yo soy Cristina y hoy haré un colgante muy decorativo. Hoy trabajaré mucha textura con silicona caliente y papel aluminio. Tengo estas siluetas de peces en MDF, esto es un cartón prensado, pero como siempre te digo, tú puedes hacer el diseño que gustes. Corazones, flores, figuras geométricas o cualquier otro tipo de animal. La idea inicial era reutilizar cartón grueso de cajas, pero luego vi estas piezas entre mis materiales y las voy a utilizar. Lo primero que hago es diseñar a lápiz para poder corregir. Empiezo por el ojo y me voy haciendo como una mandala y a medida que avanzo la misma forma del pescado me va guiando y me va dando ideas. Una vez termino, copio el contorno en papel mantequilla o papel calcante. Posiciono por encima y copio todo el diseño. Para así poder transferir a una segunda pieza de MDF, porque necesito dos iguales, derecha e izquierda. Posiciono nuevamente, aseguro con cinta de enmascarar esta vez y repaso con fuerza todas las líneas. Este mismo molde lo puedo seguir usando con cada carga de lápiz. Ahora con pistola de silicona haré todas las nervaduras. Lo hago lentamente apretando el gatillo a un ritmo constante, cosa que la línea de silicona quede pareja. Si pasa que se interrumpe o queda delgada por partes, de una vez repaso para que las dos líneas se integren aún estando calientes. A la flor le hice los pétalos intercalados para darle chance a que se fueran secando un poco. Y lo otro es que si veo que al hacer el diseño a lápiz quedaron líneas muy juntas, en el camino voy reconsiderando y puedo obviar algunos trazos o darles más separación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A una buena pieza de papel aluminio del que utilizo en la cocina lo voy arrugando con cariño, poco a poco hasta formar una pelota sin apretar del todo. Y asimismo la vuelvo a abrir, poco a poco y no del todo. Aplico pegamento de carpintaría a la cola del pescado y pego una primera parte, porque el diseño del proyecto no me permite hacerlo en un tiempo, que sería lo ideal. Posiciono de manera que el lado más brillante del papel de aluminio quede a la vista, hago presión con mi mano, doy vuelta, recorto el exceso de papel, pongo un poco de pegamento por el reverso también para el pegue de la pestaña, paso a pegar el papel aluminio a lo que falta repitiendo los mismos pasos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya puedo terminar de sacar toda la textura por el derecho, ponceando con un pincel grande de cerradura. ¡Gracias! No me quedé con las ganas de hacer una pieza en cartón para complementar los peces. Busqué en Google una estrella para imprimir y esta fue la que más me gustó. Transfiero la silueta al cartón, marcando con un alfiler todo el contorno. Y con cúter punta lanza recorto las dos piezas que necesito. A la estrella solo le marqué el centro y a mano alzada le hice un diseño sencillo directamente con la pistola de silicona. Y le hice todo el proceso lo mismo, pero aquí sí pude pegar la pieza entera. Mientras todas las piezas secan con cápsulas de café, haré unas cuentas para decorar. Empiezo aplanando una por una con un pedazo de madera que tenía sobre la mesa. Luego con pintura metalizada plateada y un mop de esponja ponceo para bajarles un poco ese color tan oscuro y las dejo secar. Con pinza de punta la posiciono a la mitad y la doblo a 35 grados más o menos. Y con silicón caliente pego primero de a tres, dándole tiempo a cada pegue a que baje el calor y así se queden como yo quiero. Y luego pego dos grupos. Quedan hermosas y con mucho volumen. Ahora con alambre delgado le hago orejitas para el montaje. Hago un primer doblez a un lado del alambre, mido sobre la pieza y doblo al otro lado. Pego a la mitad con cinta de mascarar y ya puedo unir las dos piezas con abundante silicona. Pego a la mitad con cinta de mascarilla. Como entre pieza y pieza queda una luz y a veces un desnivel, vuelvo con el papel de aluminio, corto una tira, hago un churro y pego por todo el contorno y voy haciendo fricción para que se integre. Chau! 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 Ya puedo pintar. Aplico pintura acrílica turquesa pastel, una capa y antes de que se quede el todo, con un trapo hago fricción con fuerza para levantar la pintura de la textura. Voy cambiando constantemente el canto del trapo porque se satura rapidito con la pintura y si es necesario lo humedezco un poco. Paso y repaso hasta quedar satisfecha y que todo el diseño se marque. Luego aplico barniz casero para proteger. Para montar el colgante me alisto con hilo encerado, perlitas plásticas plateadas, tapabolas metálicas, cuentas acrílicas a tono, estas cuentas de alambre con un toque de mostacillas negras que acompañarán a las que ya hice con cápsulas de café y un encendedor. Empiezo con la estrella que irá arriba y con una pieza de cordón encerado de 30 o 40 centímetros hago un doble nudo básico. Apreto muy bien, corto y quemo la punta y ensarto una secuencia con todo lo que seleccioné. Los tapabolas los usaré para la gran cuenta con cápsulas de café ya que le quedó un orificio muy grande y así lo soluciono y de paso decora muy bien. Termino y paso por uno de los peces, hago un nudo básico y me ayudo con una aguja para que el nudo corra hacia donde yo necesito. Un nudo más para asegurar, corto y quemo. A la estrella le instalo una cuerda doble con nudo alondra para colgar y listo. Y así de hermoso se ve este colgante, largo y muy decorativo. Espero que te animes a hacerlo y mira que queda igual de lindo. Linda la estrella hecha de cartón que los peces que están hechos de MDF. Nos vemos pronto en un próximo tutorial. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!